¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! E incluso, en algunas de sus cartas, que fueron publicadas en los medios de comunicación de esa época, escuche algunos párrafos de estas cartas. Desde el infierno. Señor, le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte, la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con que se extrajo si usted espera un poco. Fueron varias cartas las que se recibieron, firmadas con el nombre con el que sería conocido por generaciones. Jack el Destripador. Y este hecho, muy real y documentado, se ha llevado al cine por lo menos 14 veces. Se dice que este asesino llegó a cometer actos de canibalismo y que aún estuvo involucrado en sectas satánicas. Pero su identidad, aún, se desconoce. Yo creo que sí, yo creo que no se ha alcanzado a plasmar en el cine, a veces, toda la crueldad. Y con estas palabras, pasamos a nuestra siguiente película. Una de las películas que recogió historias del norte de Europa es la película Hostal. Una película también traumatizante. Algunas fuentes de información aseguran que estos escalofriantes hechos ocurrieron en algún hostal de Tailandia, en donde un grupo de extranjeros pagaban hasta 10 mil dólares por matar a una persona en alguna de las habitaciones de este lugar. Vayamos más a fondo. Se dice que estas personas fueron asesinadas bajo su consentimiento. Hombres y mujeres de bajos recursos que se prestaban a ser torturadas hasta la muerte. Otras fuentes de información aseguran que estas torturas son mezcladas con un tipo de ritual pagano dedicado a alguna deidad demoníaca. Sin duda, una triste historia que rebasa cualquier cortometraje. Hemos llegado a un punto donde no hay lugar donde esconderse ante esto que nos acecha. Y al parecer, esto es verdad. Pues pasemos a una historia que sin duda, marcó a los Estados Unidos. ¿Recuerda este video? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Esta cara es imposible borrarla de nuestra memoria. Basada en la vida de Edward Jean, que detrás de esta persona, se escondía un terrible psicópata, que convirtió su granja en un matadero humano. Antes de matar a las personas, las mutilaba de una manera impresionante, y no solo eso, les quitaba la piel para hacerse máscaras o cubrirse otras partes del cuerpo. Cuando la policía entró a la granja de Edmar, ubicada en Plainfield, en Wisconsin, simplemente quedaron aterrorizados. El cadáver de una mujer, que más tarde sería reconocido como el de Berenice Worden, colgaba de un gancho por el tobillo. Su cuerpo, totalmente abierto y decapitado. Cráneos esparcidos por la cocina, algunos intactos, y otros, habían sido empleados como tazas para café. Sillas, y algunas prendas de vestir, hechas con piel humana. Cajas con restos humanos, pertenecientes a diferentes cuerpos. Caras humanas, que colgaban de las paredes. Todo parecía ser una cruel pesadilla, pero todo, era una realidad. El llamado carnicero de Plainfield, declaró que en varias ocasiones, vio el fantasma de su madre, quien lo apoyaba en sus atroces actos. Así, como también escuchar voces demoníacas, que le ordenaban lo que tenía que hacer. La historia de este psicópata, ha sido llevada a la pantalla grande, en repetidas ocasiones. Sus crímenes, siguen perturbando a todo aquel que escucha de ellos. Hemos conocido algunas de las películas más aterradoras. Cada una de ellas, está basada en hechos reales. Y cada hecho, al parecer, está relacionado con el mundo de lo paranormal. Personas normales como usted y como yo, que vivieron en carne propia el terror. Una pesadilla que parece ser sacada de una película, pero que quizá, alguno de nosotros, un día le toque vivir. Amanda Alaniz, extra normal.